Hablemos acerca de las notas musicales. En nuestro sistema occidental tenemos siete notas naturales, siete notas naturales. Son siete sílabas diferentes, las cuales representan las notas, las alturas, las frecuencias que vamos a utilizar en nuestro lenguaje sonoro. Creo que todos conocemos las siete notas naturales, vamos a repasarlas en este orden. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Siete notas naturales que van a representar las alturas musicales, las frecuencias. Entonces es muy importante que usted sepa diferenciar las notas tanto a nivel ascendente como descendente. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Esto, pues, creo que todos lo sabemos, pero es muy importante conocer las notas musicales que vamos a utilizar cuando estemos cantando, leyendo y ejecutando la guitarra. Ahora vamos a hablar acerca del nombre de las cuerdas de la guitarra, pero pulsadas al aire. Como ya sabemos, una guitarra acústica consta de seis cuerdas, ya las conocemos. Ahora, cada una de estas cuerdas tiene una afinación, ¿no? Estándar, hablemos de la primera cuerda. La primera cuerda pulsada al aire en la guitarra está afinada con la nota Mi. Fíjense que hay diferencia entre la afinación del instrumento y el orden de las notas, digamos, en la escala mayor diatónica, ¿no? Entonces, la primera cuerda que usted debe, digamos, pues, identificar es la nota Mi. Mi. Voy a aprovechar para sugerirles que cada vez que toquemos, que hagamos un ejercicio, una actividad, traten de solfear, traten de entonarse, ¿no? Porque como el curso no solamente es ejecutar la guitarra, sino cantar, entonces, nos va a ayudar mucho la afinación, o sea, el pensamiento musical. Entonces, digamos, que usted ya va, digamos, interiorizando, ¿no? Los sonidos. Mi. Esta es la primera cuerda al aire pulsada de la guitarra. La segunda cuerda está afinada con la nota Si. Entonces, si usted pulsa, piensa en el sonido Si y lo emite. Si. O. Si. Fíjense que estamos bajando, ¿no? Mi es la más aguda. Luego sigue Si. 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 La tercera cuerda, pulsada al aire en la guitarra, está afinada con la nota Sol. Sol. En fin, se quedamos bajando. Entonces, voy a tocar las tres primeras. Mi. Si. Sol. Esas son las tres primeras. Ahora siguen las tres más graves. Es decir, la cuarta cuerda está afinada con la nota Re. Re. Bueno, digamos que para las damas se les queda un poco muy bajo, pero los caballeros pueden hacer esto. Re. 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 La quinta cuerda, al aire, pulsada y afinada, está relacionada con la nota La, La, La. Ustedes van acá. La. Esta es una nota ya, un registro muy grave. La. Obviamente, para las damas no, pero algún caballero podría cantar. La. Pues, entonar, quiero decir. La. La. La última cuerda, o sea, la sexta, es el mismo nombre, como si fuese la primera. Pero, es, no, no, no está en el inicio, sino son dos octahuas. Ustedes ven acá. Mi. Mi. Es una nota muy grave. Mi. ¿No? Entonces, vamos a repasar el nombre de las cuerdas pulsadas al aire. Mi. Si. La segunda. La segunda. La tercera. Re. La cuarta. La. La quinta. Y, finalmente, mi. La sexta cuerda. Esa es la afinación, digamos, el nombre de las cuerdas pulsadas al aire en la guitarra. Hablemos acerca de la afinación de la guitarra. Hay muchas formas de afinar el instrumento, hace algunos años atrás, se solía afinar con silbatos, inclusive con un diapasón, pero pues, ya con los cambios tecnológicos, esto se ha replanteado, y hoy en día, fundamentalmente, se utilizan dos formas para afinar el instrumento. Les voy a compartir, en primera instancia, este dispositivo que vemos aquí, que se llama un afinador. Vamos a verlo un poquito más en serio. Este dispositivo que vemos acá, es un afinador digital. Algunos suelen utilizarlo, pues, pegado al instrumento, acá, en el cabezal. Bien, entonces, el procedimiento es que procuren tener, pues, quienes lo utilizan, ¿no? En C, que quiere decir DO, y en 440, que es como un estándar a nivel internacional. Esta rayita que vemos acá, indica, pues, OK, el color verde, indica como si fuese un semáforo verde, quiere decir que está bien. Bien, la primera cuerda al aire está afinada con la nota MI. Bien, en inglés, la nota MI aparece con la letra E, E de enano. Observen acá. Quiere decir que está en 440, mírenlo acá. Ahora, voy a hacer el ejercicio, miren, voy a bajar la cuerda, la voy a distensionar. Entonces, voy a tratar de subirla. Miren que aquí me aparece como, no me aparece una letra todavía, ¿no? Subir es, digamos, apretar o girar las clavijas hacia afuera. Entonces, observen. Miren que me aparece una D, ¿no? Entonces, todavía me falta la letra E. Vamos a buscarla. Me aparece la letra E, pero, sin embargo, todavía no se ajusta. Al color verde, quiere decir que le hace falta un tris. Miren que me subí. Entonces, me toca bajar. Esto lo estoy haciendo para que usted observe acá. Entonces, miren, aquí justamente coincide la rayeta, ¿no? Horizontal. La cual me indica que estoy en una afinación de 440. MI. Ok, esta es una forma de afinar el instrumento, pero, hoy en día, se utiliza otro dispositivo de mayor uso. Creo que todos tenemos un celular o un teléfono inteligente móvil. Ok, usted ingresa a Play Store y baja de allí, pues, una aplicación que se... Le voy a recomendar esta, que es muy utilizada. Guitar Tune. Oh, Guitar... En inglés, Guitar Tune. Guitar Tune. Ok, miren, observen acá. Aquí estás como si fuese el cabezote, ¿no? Digamos, el clavijero de la guitarra. Ya viene configurado con las notas MI, que es E. B, que es la nota SI. G, que es la nota SOL. RE, que es la nota... Pues, la cuarta cuerda. LA, que es la quinta. Y MI, que es la sexta. Entonces, voy a quitar este dispositivo. Y voy a utilizar este. Observen acá. Miren acá. Entonces, si usted toma su teléfono móvil y toca. Observen que aparece una línea verde. Miren acá. Y coincide justamente. Esta vez no es horizontal, sino vertical. Y sale la letra E. Un MI2. Acá. Bien. La segunda cuerda. Me aparece la letra B. Que coincide con la nota SI. La tercera cuerda, la I. SOL. SOL. A veces oscila un poquito, pero pues... Ella se estabiliza. La cuarta cuerda es la... Digamos, es una cuerda muy sensible. Tiende a... Pues a romperse, ¿no? RE. LA. La quinta. Y finalmente, MI. La sexta. Yo les recomiendo que utilicen esta aplicación. Guitar Tuna. Es gratis. Usted la baja a su teléfono móvil. Y pues simplemente, abre esto y... Y es fácil. La mantiene así y afina. Ahora, si ve que de pronto, por ejemplo, esto está bajito. Voy a bajar la primera cuerda. Observen acá. Entonces, miren que el rojo me indica que no estoy todavía afinado. ¿Qué debe hacer? Pues tratar de ir subiendo, ¿no? Ajustar. Esto es... Trate de no ajustar las clavijas muy bruscamente. Porque puede romper las cuerdas. Entonces, vaya lentamente, muy sutil, muy suave. Vaya buscando. ¿No? Entonces, usted dice, mire, todavía no me coincide. Observen acá. Ya estoy casi próximo. Entonces, va ajustando. Hasta que usted ubica la afinación correcta. Digamos que esta es una forma muy práctica y fácil de... Ahora, finalmente, pues habrá personas que no tienen un dispositivo, etc. Y tienen oreja u oído absoluto. Bueno, ese es un don que Dios le da a pocas personas. Yo no tengo oído absoluto. Sin embargo, pues, con la práctica y la experiencia, uno tiene memorizado algunos sonidos. Por ejemplo, a mí me dicen, cante la nota mi de la primera cuerda. Entonces, yo pienso, digo, mi, mi... ¿No? En este caso. Pues eso, obviamente, requiere un poco de práctica, experiencias. En fin. La segunda. Ah, que no sé cómo es. Si. La tercera. Sol. La cuarta. Re. La quinta. La. Bueno, la sexta es un poquito difícil. Mi. Mi. Bueno, comprenderá que cada uno tenemos un registro, un rango. A veces no es fácil para un tenor cantar un rango en altura real, ¿no? En fin. Digamos que esas son como las formas prácticas para afinar el instrumento.